Chichi, chichi, ¿qué pasa hermano? ¿Hay energía todavía o no? ¿Hay energía? Macán hermano Muchas gracias hermano Un tópico, suéltala en 3, 2, 1 De nuevo me toca contra el nitro Vamos a ver hermano si tú te defiendes solito No me digas cosas personales en el micro Ponte a llorar y llama a tu equipo A mi equipo hermano lo siento Mi equipo está ahí, también están representando en este evento Ellos están en ese asiento Pero Kaiser y Torema vengan Quieren chuparla a los tres al mismo tiempo Pero tú ya quédate tranquilo Tú se la chupa al Johnny Beltrán Al Sony y al asesino Obvio que yo te culeo en la tarima Lo siento Nitro, te lo pongo Y sin vaselina Y sin vaselina Solo ven sacando gritos al saga Cuando copia otra rima Vacán te salió de la tarima A ver si contigo puedes Porque si no, no hay autoestima Pero obvio hermano que yo sé dónde voy Si tú andas copiando la rutina Masturboy Obvio que en esto yo tengo la actitud Mejor andate a la stem A chupársela al cayú Oye si, a chupársela al cayú Diste que las personales agüeonados Me la estáis sacando tú Así que eso no corresponde Masturboy, Rasek No tenían un nombre más de hombres ¿Cómo que más de nombre? Yo tengo la mano Por eso la gente llama Ana Arriba Yo vengo y le di lo que viene saliendo Filosofía No puede ganarme este puto Hoy día le doy la paliza de su vida Me paseo a trilogía Te paseo a trilogía y yo amasturboy Porque en la verdad yo tengo la rima Para masacrar a este toy Cristo resucitó pa' darle vista a los ciegos Y Cristo febril solamente pa' que lo mate de nuevo Hermano, es verdad Cristo resucitó acá Mejor duermo dos mil años más Obvio que yo tengo el rap y vengo más completo Nitro, Paul Walker ¿Verdad que eras Toretto? Sí, ¿Verdad que eras Toretto? Diste que son estupideces Y todas sus rimas acaban por completo Ahora tenés que hablar de Toretto Habla de ti mismo Porque nadie te ve rapeando en el gueto Pero como que no me ven en el gueto A mí me ven rapeando en la calle y en el metro A mí, tú no me hables de humildad Si cobras 40 lucas por un saludo en celular Por un saludo en celular Alguno de los que está aquí ¿Acaso lo que dijo él lo puede comprobar? Así que deja de decir tontera Gana con cosas verdaderas Maldita vieja caguinera Ay, esto está loco Esto está loco La cara del jurado, hermano Me lo dice todo Ok Ok, ok, ok Tiempo Mira, güey, ok ¿Qué pasa, hermano? Utópico, listo Tiempo, listo Ok Ok Yeah, yeah, yeah Quiero escuchar esa energía Un fuerte ruido, 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 ruido Ruido, 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 ruido Ruido, ruido, ruido Utópico, suéltala 3, 2, 1 Venís que hablar de trilogía Porque estáis soñando con entrar ahí algún día Hablaste de trilogía en todos tus minutos Y siendo puñado del Kaiser Pudiste entrar a ese grupo Hermano, tú sabís cómo es la hipocresía Tú sabís que te duele la verdad Y te lo digo hoy día Yo no tengo nada en contra de trilogía Pero ahora se la chupa al Kaiser Y te da comida Se la chupa al Kaiser Y le da comida Parece que está contando Su propia biografía El Kaiser te chupa y le da comida Eso es lo que escribía Y en tu diario todos los días Pon el aire de todo el concierto Porque ya sabes que en la tarima estoy despierto Yo te gano porque domino los elementos Kaiser, Kaiser, sácame evento Kaiser, sácame evento Tú querías ser dupla con él Pero estáis haciendo puro cuento Así que deja de decir tonteras No olvides el Kaiser Agradece al Racing que te salva la carrera Hermano Kaiser, tú quedas bien tranquilo ¿Dónde está el Kaiser? Hace tiempo que te mostramos el estilo Aquí te rompí el asterisco Pero ya perdiste Ahora solitos se van para la disco Ahora solitos se dan para la disco Pero tú antes de batallar Te vayas a esconder igual que el rito Así que la verdad Tú no tenías el ritmo Broda, mi única droga Se llama hip-hop Yo no soy hip-hop Yo soy hip-hop Porque le coloco el estilo Yo le coloco más low Así que hermano Chávez, que te gano Siempre en la fila Me acordé de tu papá En Trefkila Hortaste de Trefkila, mi bro En Trefkila es mi pana Batallamos una Ganoel y una yo Así que no digáis estupideces Deja de hablar del Kaiser, del Racing Y de chupársela a los jueces Pero sabes que la estoy chupando a los jueces Lo que pasa es que yo tengo la rima Que sabes que parece Obvio que lo hago letal Soy el alfa y el omega Coloco el pimentón y te mato Tengo luz, lengua En luz igual Rechazado Límpiate Se quedó un poquito del jurado Así que la verdad en el gueto Tú ganas chupándosela Pero perdiste todo el respeto Pero qué respeto hermano Yo tengo el detalle El respeto Yo me lo gane en la calle Gracias a la gente Yo vine a este evento Y vos se la chupaste Al organizador de este concierto Oh shit Ok Esto es corta, esta es corta Cortá la bocha Ok ¿Quién gana? Jurado En 3, 2, 1 Nitro Muchas gracias hermano, que Dios me los bendiga a todos Póngale bueno hermano, muchas gracias hermano Volver, que bacán me siento brother